La Contraloría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y el Ministerio de Trabajo instalaron una mesa interinstitucional para hacerle seguimiento a la deuda salarial de las EPS con trabajadores del Hospital Rosario Pumarejo de López y del IDRED. Dando cumplimiento a los compromisos adquiridos en la audiencia pública realizada en Valledupar para hacer seguimiento a la República de Salud, ha instalado oficialmente la mesa interinstitucional para hacer seguimiento a las deudas de los trabajadores de la salud, la cual estará conformada por la Contraloría General de la República, la Defensoría, la Procuraduría y el Ministerio de Trabajo. Asimismo, y dando cumplimiento al segundo compromiso que se adquirió en esta misma audiencia, se ha dado prioridad para el Cesar a estas dos entidades, el Rosario Pumarejo de López y el IDRED, entidades que fueron incluidas dentro del seguimiento permanente para poder revisar las deudas y la cartera que las EPS tienen con estas entidades. La Contraloría General de la República continuará realizando seguimiento permanente a los recursos de la salud. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.